2019, taguenos en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram, hagamos que esos juegos sean virales con el que hay que circularlos todos, porque es así, Claudia, con que jugamos todos en el año 2019. Y hay que recordar que la final de Swatch, a las 4 de la tarde, la final de Swatch, es exclusivamente por Latina Televisión, el canal oficial de la FEDERALES, hoy con 12 horas e interrumpidas de la versión de los Panamericanos, la primera favorita, Amor de Familia, en sus últimos capítulos por Latina Televisión, sigue conmigo. 6.30 de la tarde, con las pantallas de la quinta televisión en nuestro estudio, en vivo para todos los usuarios, la primera medalla, hasta el momento que son las 4 medallas de Perú, 2 de oro, la 2 de maratón, más cubrido femenino, 2 de plata, en tal cuando un son más paño, 3 de la tarde, con % de las pantallas de Perú, 2 de oro, las pantallas de los derechos Çok listo, en fin deبر phío, 3 de las pantallas de la mina, 2nd de Pure some laeller de Perú, 2 de Dr. Si peruse, 4 de las pantallas de Perú, 3 de las pantallas de mar遊 ... ... ... Me encantan las peñeras. Que soy el hombre de tu vida, pero reconozco tu alma de bandida. Y tú juegas.